Hey compadre, ¿por qué no probamos algo diferente? Hay que echarle pa'lante compadre, ¿ustedes le? Hoy estamos muy alegres porque comenzó la fiesta Estoy seguro que nadie nos va a parar Con mi gente sé que hoy nos gozaremos Este gozo nadie me lo va a robar Con ácido de nuevo comenzó la fiesta Hoy con este party vamos a gozarnos Preparen el corillo que se manifiesta Que hoy estamos ready y nadie va a tumbarnos Con ácido de nuevo comenzó la fiesta Hoy con este party vamos a gozarnos Preparen el corillo que se manifiesta Hoy estamos ready y nadie va a tumbarnos Hoy la gente canta, grita y no se cansa Nacido de nuevo comenzó la danza Con este corrido seguimos innovando Al enemigo mira, seguimos machacando Machácalo, machácalo, machácalo Al enemigo machácalo La fiesta ya va a desconezar Vamos todo mundo coreando ya Toca Nazareno, tócame Toca Nazareno, tócame Tócame con poder Chalalala, oh 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 Chalalala, oh oh Chalalala, oh 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 Chalalala, oh oh Welcome to Se ven, se ven los clubes Suma inspiración al estilo TikTok Welcome a esta fiesta de gozo espiritual Yo, here we go again, no hay nada sin igual No vivo de rutina, no uso cocaína Vivo de palabra pura que mi mente contamina Salo, bulla, quiero escuchar de tu boca una aleluya Mira que el templito anda haciendo de la suya De tu, Dani, tírala Que ya tú sabes cómo va Hemos regresado y nos vamos a quedar Sigo teniendo flow en el campo de batalla Para que mi enemigo no se pase de la raya Sigo navegando en contra de la corriente Gozando y saltando con toda mi gente Hoy estamos muy alegres Porque comenzó la fiesta Estoy seguro que nadie nos va a parar Con mi gente sé que hoy nos gozaremos Este gozo nadie me lo va a robar Con el estilo de nuevo comenzó la fiesta Colocones de party vamos a gozarnos Preparen el corillo que se manifiesta Hoy estamos muy alegres y nadie va a tumbarnos Con ácido de nuevo comenzó la fiesta Hoy con este party vamos a gozarnos Preparen el corillo que se manifiesta Hoy estamos muy alegres y nadie va a tumbarnos Somos nacidos de nuevo yo Fui acá, Salomón, Neptun Hemos regresado, nos vamos a quedar yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!